Son algunas de las comprobaciones básicas que debemos hacer a la hora de comprar un piso. Os explico algunas de ellas. Pues no solamente estamos comprando un piso y lo que existe entre sus paredes, sino que estamos comprando un entorno, un vecindario y parte de una comunidad. Con lo cual nos fijaremos muy bien qué tipo de gente entra, qué tipo de gente sale, diferentes horarios, observar, mirar y ver que realmente es el lugar donde estamos dispuestos a vivir. Muy en cuenta la inspección técnica del edificio. Si la finca tiene ya los 45 años, es obligatorio que la tenga pasada. Con lo cual evitemos llevarnos sustos, sobre todo de fachadas, de bajantes, de cornisas y de terrados en su caso. Son partidas de dinero que pueden subir mucho y así de esta manera evitaremos llevarnos grandes sustos. Y ya en el interior y a modo todavía comunitario, pues algo que parece muy obvio, pero que muchas veces pasamos por alto y es fijarnos pues la limpieza, cómo está la pintura para ver si esta comunidad se mantiene, si la gente propiamente, los vecinos se preocupan de ello. En este caso hay un poquito de jardín, de plantas, pues todo está correcto, no hay hojas, no hay latas, no hay papeles, la escalera pues ya la veis. Y algo que resume mucho el cuidado de esa comunidad. Veamos los buzones que estén limpios, ordenados y en su sitio. Y como no, pues el propio ascensor. Pues ya en el interior revisaremos esa instalación eléctrica y si es necesario y tenemos dudas, vendremos y haremos una segunda visita con un profesional para que la pueda pues revisar a fondo. Lo mismo nos sucede con las calderas de gas, de gas natural para la calefacción y el agua sanitaria, son de los elementos más caros, con lo cual comprobaremos que hayan pasado todas las revisiones periódicas y en normativa y la pondremos en marcha y comprobaremos todos los radiadores. Lo mismo haremos en caso de tener aire acondicionado, lo pondremos en marcha y esperaremos un poquito a que enfríe. En la cocina ponemos en marcha la campana extractora, la vitrocerámica o el fogón, todo que funcione, el horno y por aquí nos venimos a la zona de agua y comprobamos presiones. A la hora de comprobar esas presiones aprovechamos y miramos los desagües, dejamos el agua correr y vemos que no hayan humedades, filtraciones ni goteos de ningún tipo. También eso nos denotará pues cómo están los armarios por la parte de abajo. Y una comprobación para cocina y baños, los azulejos. Vamos aleatoriamente, vamos a golpearlos, que no suene a hueco y que de esa manera nos aseguremos que no están en mal estado o que están a punto de caerse. En caso que el piso se haya acabado de pintar, fijémonos bien, no se hayan podido tapar grietas y posibles daños estructurales. Comprobamos los cerramientos y en el baño, lo mismo hacemos con las presiones, que todo funciona bien, sobre todo que desagua bien, que no hayan atascos. Lo mismo hacemos en la ducha sobre todo y como no, en el váter. Probamos todo y vemos que todo desagua correctamente. Y lo mismo que en la cocina, comprobamos azulejos, que no estén huecos, sobre todo en las zonas de agua, por si han habido filtraciones. Y comprobamos todas las posibles filtraciones en estas zonas de bañera y platos de noche. Los muelles de los tiradores de las puertas. Y el parquet, lo intentamos mirar a contraluz para que no se haya bombeado en algunos puntos y podemos hacer la misma comprobación, ir golpeando si tenemos alguna duda. Que suene, como tiene que sonar. Pues bien, hasta aquí he llegado con esta pequeña lista de comprobaciones a la hora de adquirir un piso. Y cómo no, si a vosotros se os ocurre alguna más, estaré encantado que nos la dejéis en comentarios. Somos Fernando y Carlos de Fincarra y vuestro canal de vídeo inmobiliario favorito. Hasta la próxima.